Paula, te voy a contar algo, pero no se lo digas a nadie. Sí, ñaña, cuéntame. Ñañita, el Ricardo me ha propuesto tener relaciones sexuales, pero yo no estoy segura de hacerlo. Es mi primera vez, tengo miedo que pueda pasar algo. No quiero salir embarazada. Silvia, si no estás segura, no lo hagas. Recuerda que tú decides sobre tu cuerpo. Si él te quiere, va a entender y respetar tu decisión. Es que el Ricardo es muy insistente. Pero, ñaña, nadie te puede obligar o manipular a iniciar tu vida sexual. Esto puede ser entendido como violencia. ¿Violencia? Pero no me está golpeando. La violencia no solo se presenta con los golpes, sino en las acciones o palabras que dañan a una persona. Por más que Ricardo sea tu pareja, él no debe exigirte a iniciar tu vida sexual sin tu consentimiento. Es cierto, ñañita, él debe respetar mi decisión. Pero si sigues teniendo dudas, puedes ir con Ricardo al servicio diferenciado para adolescentes del centro de salud cercano a tu barrio, para solicitar orientación e información sobre el inicio de la vida sexual, uso de métodos anticonceptivos, prevención de embarazos e ITS. Ahí van a recibir orientación para que decidan si ambos quieren tener relaciones sexuales o no. Tienes razón. Muchas gracias, ñaña, por escucharme. No te preocupes. Yo también tenía temor de hablar de ese tema, pero mi hermana Mercedes me escuchó y me orientó para tomar una decisión sobre el inicio de mi vida sexual. Además, es bueno hablar de estos temas con personas de nuestra confianza y que tengan mayor información sobre esto. Sí, es cierto, porque cuando buscas en internet aparece información muy extraña. Creo que iré al servicio diferenciado para adolescentes del centro de salud. Hablaré con las personas especialistas para que me brinden más información. Tengo derecho a estar informada, a decidir si quiero o no tener relaciones sexuales y cuando yo crea que es el momento. Ñañas y ñaños, debemos informarnos antes de iniciar una vida sexual, ya que esto puede ayudarnos a tomar mejores decisiones. Acude a los servicios diferenciados para adolescentes en tu establecimiento de salud más cercano. Juntas y juntos, decidamos ya. Reducir el embarazo adolescente en Loreto impulsado por Plan Internacional. Con apoyo financiero de Global Affairs Canada en asocio con Calpa.